Música Yo con unos tachos que teníamos en el cuartito de mi abuelo, lo acompañaba, ¿no? Con unas chapas, una lata de dulce de batata que hacía de charleston Cualquiera hubiese largado, nosotros seguimos, es una lucha que ya la ganamos nosotros, ¿entendés? Es una banda joven con 30 años de carrera Música Nos habíamos prometido de nenes, acá vamos a tocar algún día, vamos a tocar acá Todo artista tiene el sueño de poder vivir de su arte Todo el tiempo me pasa, que sueño que estoy tocando en River con Metallica Cuando te matan los sueños, vos ya dejás de ser persona Música Yo no tuviera mi familia, que fue mi pasión, no sería, no estaría completa mi vida Porque era lo que más quería en esta vida Para él, era la música Mi sueño era ese, tener esa familia, ¿viste? Para llegar, a evitar que nos roce el dolor Me fui del barrio porque iba a terminar matando a alguno O alguno me iba a terminar matando a mí Y ahí la conocí a Nancy Imaginate si me cambió la vida Música Yo creo que en el fondo soy un padre distinto a los padres de los compañeritos de él Debe tener algo de bueno, supongo yo Ojo, capaz que no Me compré la guitarra Lo que menos quiero es presionarla El sueño es ese, que me vean vivo Yo pienso que fui el primero que no, tenía que salir defraudado de ahí Pero cargué mi batería en el Citroën y me vine Y ahí se, es como que se acabó el sueño de Alma Fuerte Cuando volvió, volvieron a ser ellos Estamos sentados acá en frente de la puerta Vemos que entra uno, compró la entrada ¿Va a comprar un CD? No, compró la entrada sola Uy, se fue Pero es así, el rock and roll sin dificultad No es rock and roll El video me encantó Cuando lo pusieron ahí en el comedor Fue emocionante Es la recompensa de tantos años que estamos tocando Muy adentro son niños Adultos, niños Y nos entusiasmamos como si tuviéramos 10 años, 15 años Ahora sí, ahora sí Esta es la copa de Cristo No quiero excusas Yo estaba viniendo, que el centro era un quilombo No me sirven a mí las excusas La gente necesita contención Cuando subo no es el aire, no estoy algo No soy yo Ese soy yo Ese es el disfraz Nos mantiene vivos Jóvenes Jóvenes por dentro Por fuera están mucho mierda Esto no es un hobby para nosotros Esto es nuestra vida Sería hermoso trabajar Por lo que uno tiene vocación Yo creo que si no tocamos nos morimos Yo con los pies hinchados Pero nos sentamos en los instrumentos Y volvemos a tener 15 años nuevos La actitud, la actitud, la actitud Contra eso no logra nadie Ok